La expareja presidencial en la mira del Congreso. La Comisión de Fiscalización, presidida por Jenny Vilcatoma, busca pedir en el Pleno facultades para investigar a la ex primera dama Nadine Heredia por presunta usurpación de funciones. El pedido de los legisladores que partió por las declaraciones del ministro Turn se extenderá tomando en cuenta las oportunidades donde se evidenció el protagonismo de Heredia Alarcón. Y en base también a todo lo que ya conocemos respecto a indicios que hay que la señora Nadine Heredia ha venido durante los cinco años, habría venido usurpando funciones tanto del presidente de la República como también de ministros y funcionarios. El señor Cateriano hasta ahora no ha dado ninguna explicación de por qué le tenía que dar luz verde a la señora Nadine para adquisición de material bélico. Los integrantes de la mesa de trabajo acordaron por unanimidad investigar a Nadine Heredia y al expresidente Ollanta Humala en su calidad de presunto cómplice. Que no solamente es inherente a la señora Nadine, sino en el punto de vista también inherente como cómplices al expresidente Ollanta Humala y también a los ex ministros. Acá los indicios son claros. Hay expremiers, como por ejemplo Villanueva, que han manifestado de que la señora Nadine Heredia despachaba con los ministros y en el caso de Valdés y Villanueva incluso fueron sacados, desaforados de esos ministerios porque no aceptaron despachar o subyugarse a la señora Nadine Heredia. El pedido de facultades para que sea la comisión de fiscalización la que investigue se verá este jueves en el pleno del Congreso. Luego empezarán las citaciones. Como digo, vamos a empezar con la información que se tiene a la fecha. Tenemos la revelación del ministro de Economía. Lo que vamos a hacer es convocarlo para que nos dé esos nombres y a partir de ello vamos a ir convocando a esas personas para poder recabar mayor información. Y todos aquellos personajes, tanto públicos y privados, que tengan que ver van a ser citados en orden. Pero esta no es la única propuesta. Juan Cheput cree que una comisión especial debe hacerse cargo de investigar a la ex primera dama. Hay dos posiciones. Una que sea a través de la comisión de fiscalización y otra que se plantea una moción para una comisión especial. Yo voy por el lado de la comisión especial. Pues no solamente me circunscribo a este hecho específico, sino a todo lo que significó la presencia de la señora Nadine Heredia en el aparato del Estado. Por su parte, el congresista Rolando Reategui presentó una moción para formar una comisión especial multipartidaria que investigue la cuestionada injerencia. Es así como todos los pedidos apuntan a citar a Nadine Heredia y Ollanta Humala.